Instituciones del orden local, departamental y nacional se dieron cita a la Ciudadela Educativa Penderisco el pasado viernes 26 de julio para realizar un encuentro institucional estratégico sobre violencias. Hoy estuvimos realizando un encuentro institucional estratégico en tema de violencias basadas en género y de niños, niñas y adolescentes. Fue una articulación que hicimos desde la administración municipal junto con la misión de Naciones Unidas, ARN, participaron diferentes instituciones a nivel departamental y municipal para analizar todo el tema de violencias basadas en género y las activaciones de ruta que tenemos planteadas dentro del municipio. El encuentro institucional pretende socializar los diferentes protocolos de actuación en materia de violencia basada en género y violencia contra niños, niñas y adolescentes de las instituciones nacionales, departamentales y municipales. Digamos que la importancia que tiene el Ministerio Público en todas esas actuaciones porque generalmente este tipo de casos de violencia basada en género en nuestro municipio tiene algún tipo de relación con el conflicto armado. Y en ese orden de ideas el Ministerio Público tiene la competencia para activar la ruta de la ley 1448, brindar todos los componentes de ayuda a través de la administración municipal y generar un desplazamiento individual en aras de proteger a la mujer que sufre este tipo de violencia. Entonces es importante nosotros conocer para mirar si en el municipio si se está llevando a cabo lo que se debe hacer y estamos acatando las normas y las leyes que están rigiendo el trato a la mujer y a la entidad de género. Es importante sentir la ayuda y el apoyo de esas entidades y aprender de ellas cuál es la forma en que nosotros activamos también este tipo de rutas. Entender que a veces no tenemos como todo el conocimiento que deberíamos de tener y empezar a aprender de que es algo mucho más macro que micro. Uno de los objetivos del encuentro es promover una mejor coordinación y cooperación interinstitucional para la prevención y atención a estas violencias en el municipio de Urrao. Además de socializar recomendaciones de los expertos internacionales de Naciones Unidas y estándares y mandatos del Consejo de Seguridad para Colombia.